Bueno, pues Carla, mejor manera de recibirte. No, bueno, sí. Imposible, ¿no? Pero ojalá que estuviéramos allá. Ok. Oye, Carla, a ver, tú eres experta en tema de negocios y en tema de pibes, desarrollo empresarial. ¿La emoción, la emotividad también le pega a los negocios? Sí, por supuesto. Al final del día estamos en el entendido que los individuos trabajamos, pues, bajo diferentes esquemas. Entonces, esto que mencionas es súper importante porque al final la inteligencia emocional, que es la capacidad de utilizar tus emociones y tus sentimientos de manera correcta, te van a dar una pauta, uno, para poner los valores en tu empresa y en esta parte, en un entendimiento, desde un inicio en el emprendimiento, saber sobre qué valores va a ir tu organización. Y por la otra, también te genera mucha resiliencia, te genera a ti, pues, reponerte ante diferentes situaciones en las que puedas estar enfrentando, por ejemplo, algún fracaso, ¿no? Que, bueno, Edison en aquel momento decía que él no había encontrado el fracaso, sino más bien 99 maneras de no encontrar la bombilla, ¿no? Y en este sentido, algo súper importante es que hoy en día las empresas han ido cambiando y encontramos empresas que tienen un sentido. Por lo tanto, cuando vas a empezar con tu organización, es súper importante que la cultura tenga un sentido de trascendencia hacia la gente. La gente, económicamente, realmente el 15% del, digamos, dentro del 100% de una paga, el 15% es económico, la motivación. El resto es, ¿qué voy a hacer en esa trascendencia, no? Entonces, la inteligencia emocional pega aquí por esos factores que decíamos y porque al final dentro de esta parte de inteligencia emocional hay algunos componentes que son importantes considerar. Esto, por ejemplo, ¿por qué? Porque al final tú tienes que ser un seguidor al cual sí tienen que creerle y con base en cómo tú manejes las situaciones y con base en esos sentimientos y emociones, pues puede ser que de alguna u otra manera sí te la compren o no, ¿no? Y como bien decía, sí es súper importante que en esa parte mental sea correcta para que tú lo puedas transmitir. Pero a ver cómo, en un negocio no, déjame utilizar el término, no ponerte terco con una decisión y cómo, por el otro lado, lo decías al principio de tu comentario, cómo levantarte de un error, de un fracaso, de una mala decisión, cómo contemplarlo eso. Entonces, exacto. Bueno, aquí yo traigo 11 puntos importantes que te van a ayudar a tener un mejor control y ser obviamente un líder que trasciende en la gente, ¿no? Entonces, primero en esta parte es dar muy, muy específica la información que va a ser relevante, importante a la gente y que tengan una comunicación. Ahora hablamos de comunicación en lugar de efectiva, afectiva. Entonces, entender a la gente y tener muchísima empatía en ese sentido. Dos, que entiendan muy bien el rol, por lo cual se les va a estar dando una recompensa económica. Y ahorita un poquito voy a hablar a lo mejor también del entendimiento generacional. En ese entendimiento generacional, hoy nos podemos quejar de los milenials y la verdad es que en un sentido quizás también erróneo, porque los milenials buscan utilizar. Que no los entendemos. No nos entendemos porque sí traemos, bueno, yo soy un poquitín milenial, ¿no? Si le vengo pegando a la generación. Pero la verdad es que el entendimiento hacia los milenials es que ellos quieren utilizar sus habilidades para cambiar el mundo. Y de alguna u otra manera, si también los entendemos, nosotros, o bueno, más bien el sistema macroeconómico, ha hecho que ellos pierdan el compromiso. Porque al final les pides compromiso con una paga no tan buena, con una pensión que no va a suceder, con pues también esta parte de yo como empresa te voy a contratar de tiempo completo, con ciertas prestaciones tampoco va a suceder. Entonces, creo que también les estamos exigiendo cosas que en un momento tampoco estamos cumpliendo. O sea, les pedimos lealtad sin ser leales a ellos. Exacto, ¿no? O sea, porque por un tema económico, pues bueno, también hay este punto. Entonces, es bien importante entender esta parte generacional, entender que no es un tema de compromiso, entender que ellos quieren utilizar sus habilidades para cambiar al mundo y mejor entonces eso poderlo explotar, ¿no? Algo importante también es que juguemos en equipo y esto cómo se va a lograr. Por ejemplo, en 1961, cuando John F. Kennedy fue a visitar la NASA, pues estaba un empleado de limpieza, pues limpiando, ¿no? Y John F. Kennedy le preguntó, oye, ¿y qué estás haciendo? Estoy ayudando a llegar a alguien a la luna. Entonces, en lugar de que ese individuo se comportara como, pues estoy limpiando, se sumó a ese proyecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que justo parte de ese equipo, que es trabajar en equipo, se sume a ese proyecto. Entonces, que entiendan muy bien de qué se está hablando. Por esta parte también, el tema de la automotivación, que me decías, ¿cómo te recuperas ante un error? Es automotivación, autogestión, autocontrol, flexibilidad y un enfoque que hoy también, la última vez que nos vimos, platicamos de cómo en algunas empresas que empezaron desde pymes ya se ha perdido el sentido de servicio. O sea, ha perdido como la parte esencial por la cual crecieron. ¿Por qué? Porque hoy el enfoque también tiene que ser hacia el servicio. Y en ese enfoque de servicio, las empresas tienen que pasar de mercenarias a misionarias. Entonces, dentro de esta cultura, en esta parte de misión, con base en la inteligencia emocional, tienes que crear una cultura de sentido. Y con base en esto es, este enfoque de servicio es, cómo pasas a retomar justamente este servicio de one to one y que sea muy una experiencia, porque justamente el consumidor es lo que va a buscar un consumer experience, en lugar de despachadores, porque inclusive esto lo habíamos visto, el arte de la venta es un arte. Entonces, ya no hay vendedores, más bien se ha vuelto despachadores y todo esto se tiene que reajustar. Entonces, en este sentido, son estos 11 puntos que solamente te los vuelvo a recapitular. Entender el rol, dar libertad a resolver los problemas, entendimiento generacional, autocontrol, automotivación, autogestión, enfoque, flexibilidad, resiliencia, trabajo en equipo y darle información correcta. ¿Dónde te pueden encontrar? A través de redes sociales. Estoy en Carla Coach 360. Perfecto, es Carla Rojas, nuestro guía, nuestro faro en temas de negocios, de economía también, pero de esas aterrizadas también, de cómo las empresas deben de caminar, cómo las empresas pueden ser un mejor lugar, porque teniendo un mejor entorno, pues son más productivas, generan mejores beneficios y se hace un círculo virtuoso. Exacto. Ciertamente. Carla, muchas gracias, excelente fin de semana. Gracias, igualmente. Vamos a ir a una pausa. ¿Te sales, vas de vacaciones o quedas aquí en la Ciudad de México? Voy a disfrutar la ciudad. Todos decimos eso, los que no salimos de vacaciones. ¿Qué te vas a hacer? Voy a disfrutar la ciudad. Es eso, ni modo.